¡Suscríbete al canal! No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depre ya no le agarre el modo Un suspiro aliento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobren Pero ahora se quiebran, mas primero un roble Te sentías hogar, querías libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Dijerio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste hoy, no pidas que cambie No aguantas la vara, guachihuahua al baile Y como dice Mayito Vaca que no da leche, que no te ensucia el corral Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobran Pero ahora se quiebran, mas primero un roble Te sentías hogar, querías libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Dijerio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste hoy, no pidas que cambie No aguantas la vara O a Chihuahua al baile